Es decir, los muchachos están cansados, obviamente, pero con la sonrisa y la parte de esa recuperación que es la parte de motivos, pero también no es fácil, no echamos jugados ya a finales, es decir, el tema de Coca-Cola son finales, son partidos de saberlo jugar y hay un gasto que no es calculable, pero sí está acumulado. Pero el equipo lleva en eso, de hecho de las circunstancias, lo que queremos es un espacio para respirar un poquito y que nos den esa parte de preparación.